Lo que no entiendo es, ¿por qué tienes prohibido que te tomen fotos? Si te lo digo, no lo entendería. ¿De quién te estás escondiendo, Joan Constantín? ¿Cómo? Soy Joan Constantín. ¿Le puede decir a la señorita Adriana Balvanera que estoy aquí, por favor? Sí, ahorita le aviso, pero pásale, pásale a la sala. No, 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 gracias, gracias, estoy bien. Joan Constantín. Hola, Carlos, soy yo, Victoria. ¿Qué sorpresa más agradable? Quiero invitarte a comer. Sé que por tu trabajo tienes el tiempo limitado, pero ¿qué te parece si paso por ti a la tienda importadora de alimentos y buscamos algún lugar bonito que nos quede cerca? Quiero que veas a la mujer que realmente soy. Sin caretas ni mentiras. Entonces, hay mucho de qué hablar, Victoria. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Ahora te tengo que colgar. Adriana Balvanera. Sí, al fin nos conocemos. Es la costumbre de mi tierra. Sí, lo sé, es algo muy europeo. Bueno. ¿Sabes? Nunca pensé que iba a contar con una directora de imágenes que aparte de ser muy talentosa, fuera tan maja y tan bella. Agradezco el cumplido. Ay, Joan, mi hermana Victoria está por bajar. Bueno, espero que no te molestes y nos acompaña. ¿Invitaste a tu hermana? Sí, estoy muy entusiasmada por asistir a la conferencia. Adriana, se está haciendo tarde. Está por bajar. O mejor aún, voy por ahí. No, 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 espera, espera, espera. El problema es que he reservado un lugar muy especial para ti y no sería correcto que se sentasen separadas. No, no creo que ya tenga ningún problema con eso. Adriana, no puedo llegar tarde. No me gusta hacer esperar al público. Les tengo demasiado respeto. Si quieres trabajar conmigo, tienes que saber que la regla de oro es la puntualidad. y la de plata, que no me salgan con sorpresas. Sí, tienes toda la razón. Yo no quiero que llegue tarde por culpa mía. Vámonos. Pues sí, vamos. Tú primero. Pásale, pásale. Adriana, ya estoy lista. Adriana, ¿llegó el director de cine? Adriana. Adriana. ¡Ay, Adriana! ¡Arriega! Señora. ¿Ha visto a mi hermana? No, para nada. Ay, por favor, vaya a ver dónde está. ¿Sí? Sí, cómo no. ¿Qué se hizo? Hola, ¿estás hablando al celular de Adriana? Por favor, deja tu mensaje. Adriana, no te encuentro en la casa. ¿Dónde estás? Por favor, llámame. ¿Están? ¿Están? ¿Quién es? ¿Su hermana? No. Sí. Ok, pásalo. Es que, es que la iba a acompañar a una conferencia y de pronto desapareció. Pero bueno, si usted quiere, yo la llevo. No, ni siquiera sé la dirección del evento. Ay, qué mal. Y a Adriana no me conteste el celular. ¿Qué poder de convocatoria tienes? Tu charla va a ser un éxito y toda la prensa lo va a comentar. Lo que no entiendo es por qué tienes prohibido que te tomen fotos. Si te lo digo, no lo entenderías. ¿De quién te estás escondiendo, Joan Constantín? ¿Cómo? Ya, perdón, perdón, perdón. Te estoy tuteando. Te estoy tuteando y aparte te hago preguntas indiscretas. Mira, Adriana, uno de mis asistentes te va a ubicar en el estrado al lado mío. Yo tengo que confirmar algunas cosas contra el estrado. Sí, sí, sube. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Se resta. Está buscando. Ven, 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 ven. Sube, ven, ven. Permiso. Ve a la tienda de alimentos importados que fuimos el otro día. Necesito ser el encargado del departamento de lácteos. Consíguelo como si fuera una locación o como a ti se te ocurra. Tienes dos horas para organizarlo todo. ¿Qué tal? Hola, bienvenido. Adelante. Qué tan gusto. Victoria, yo en Constantín tenía el tiempo medido y no te pudimos esperar. Lo lamento mucho. No sabes. Es un tipo fascinante. Gracias. Bien, señores. Han oído al señor Constantín que nos invita a lobby a degustar unos deliciosos vinos. Por favor. Bravo. Bueno, ya. Felicidades, Joan. Hoy estuviste magistral. Gracias. En un momento estoy con ustedes. Sí. Voy a comer con Victoria en la tienda. ¿Cómo crees? Me dijiste que ya te habías cansado de toda esa historia. Sí, me cansé, pero ya no puedo cancelar la cita. Ayúdame con Adriana, por favor. Tú entreténla, ¿ok? Ay, ok, ok. Nos vemos. Bueno, vengan sus preguntas. ¿Qué te pareció la conferencia, Adriana? Ay, que aparte de ser un hombre talentoso, tiene una manera tan amena de manejar su discurso. Me fascina. Te voy a dar un consejo, querida. Joan Constantín es lo que se llama un espíritu libre. Así que no te fijes mucho, Né. Jusceline. ¿Juan y tú tuvieron un romance? No, Adriana. Joan y yo solo somos buenos amigos. Él siempre fue prohibido para mí. Y si no quiere sufrir, para ti también tiene que ser un hombre prohibido.